Y bueno, Apple acabas de presentar las nuevas iMac con chips M4 Y bueno, vamos a ver en este video rápidamente cuáles son las diferencias Y en lo que prácticamente muchos no estuvimos notando durante las reseñas que salieron el día de ayer Con algunas de las especificaciones y sobre todo la comparación de los nuevos colores Que son bastante diferentes, a pesar de que si las vemos no parece demasiado Pues sí lo son, así que bueno, vamos a empezar con este video Y bueno, simplemente recordarles que se suscriban, le den like al video Y bueno, obviamente que me sigan en todas las redes sociales Y bueno, vamos a comenzar Y bueno, quise hacer este pequeño video rápidamente De video que no hay demasiados cambios, por lo menos en cuanto a lo interno en estas Mac Pero nos traen algunas pequeñas novedades que nos pueden hacer un poco diferenciadoras O si venimos de algunas Mac bastante más antiguas Que pueden merecer la pena hacernos con estas nuevas iMac de colores Y bueno, primeramente, como les digo, vamos a tener, como lo vimos Y la más grande diferencia en cuanto a los componentes internos de estas nuevas Mac Es que vamos a tener los nuevos chips M4 de Apple Por lo cual vamos a tener un mejor desempeño respecto a los modelos anteriores Y creo que solamente pueden valer un poco la pena Si es que estamos viniendo, por ejemplo, de los modelos M1 En donde sí podemos encontrar una gran diferencia Y creo que sí valdría la pena el cambio Correspectivamente a otros modelos O si queremos darle brinco a un modelo de escritorio Creo que me parece un bastante buen modelo Para comenzar nuestro ecosistema de Apple Y bueno, otra pequeña sorpresita que nos estuvieron dando el día de ayer Fueron con los accesorios Que ahora a partir de estas nuevas Mac Van a venir con los nuevos accesorios Que van a tener entradas USB-C Que por fin Apple los ha actualizado Respecto a los lightning que teníamos en los modelos anteriores Y por una parte tenemos una gran sorpresa Debido a que van a tener estos nuevos conectores Que van a ser prácticamente universales Para cualquier producto de Apple que tengamos Sin embargo todavía van a estar situados Por lo menos en estos accesorios En la parte de abajo Por lo cual vamos a tener que estarlos dejando de utilizar Mientras estos se cargan Y ahora sí vamos a ver algo un poco más diferencial Que van a ser los colores Y bueno, cuando vimos la presentación Parece que son bastante parecidos Apple les menciona que son nuevos colores Y todo parece que sí es cierto Y van a ser bastante diferentes Según respecto a los modelos anteriores Que venían a ser súper súper vibrantes O por lo menos en la mayoría de estos modelos Eran unos colores bastante vivos Y parece que ahora han reajustado a toda la gama Para que se parezcan bastante más Respecto uno al otro Y parece que van a ser una gama Bueno, no bastante Un poco más tenue Con unos colores bastante más pastelosos Y bastante más coherentes En cuanto a lo que vemos en la parte de atrás Con lo que vemos adelante Que respectivos modelos anteriores Eran bastante diferenciales Con unos colores bastante pasteles En la parte de adelante Y bastante más vibrantes U oscuros En la parte de atrás Y ahora parece que van a ser bastante más parecidos Con unos colores digamos No tan vibrantes Pero bastante más parecidos En lo que vemos en la parte de atrás Con la parte de adelante Y aquí les va a estar dejando Una de las diferencias Que vamos a estar viendo Con cada uno de estos colores Y como ven La diferencia que vamos a estar viendo Es bastante grande La nueva línea tiene unos colores Bastante diferentes Que la verdad no sé si me gustan más o menos Pero podemos decir que son bastante diferentes Sobre todo con los modelos Creo que morado y verde Creo que son los más diferenciales Y en el modelo rosa Vemos que en el modelo anterior Era un tono prácticamente rojo Bastante vibrante Y ahora si va a ser un rosa Ahora si parece este tono Y vamos a prescindir Completamente de rojo Y ahora si nos vamos a estar pasando Un modelo rosado Tanto en la parte de atrás Como en la parte delantera Y bueno ¿Cuáles colores les gustan más? ¿Los nuevos? ¿O los antiguos? Díganmelo acá abajo Y como les digo No vamos a tener demasiadas diferencias Respecto a los modelos anteriores Pero si venimos de un más antiguo Creo que podremos hacer el salto Perfectamente con estos nuevos chips Que nos van a ofrecer Muchísimo mejor rendimiento Con esta nueva línea M4 Que nos ha sorprendido bastante Y bueno ¿Qué les ha parecido? ¿Qué colores les gustan más? Díganmelo acá abajo En los comentarios Y bueno Como una nota un poco diferente O para agregarle al video Es que ya también vamos a poder Estar comprando Estos nuevos accesorios Con las entradas USB-C Aparte de estas nuevas Mac Y bueno Te ha sido todo por el video de hoy No olviden de suscribirse De darle like al video Y bueno Obviamente de seguirme En todas las redes sociales Así que bueno Espero les haya gustado Y nos vemos En un próximo video Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!